La historia de los muelles al sur de la isleta de San Juan ha sido una de transformación, desplazamientos y alteraciones a los ecosistemas costeros. El paisaje del área contrasta con lo que se podía observar en el siglo XIX. Por ejemplo, antes se observaba el islote La Carbonera, un área que fue rellenada con el material de dragado y se convirtió en asentamiento de trabajadores y centros pesqueros. De esos pescadores asociados en la zona pesquera llamada La Coal, en el Muelle 10, solo quedan las ruinas de lo que fue una actividad vibrante en la segunda mitad del siglo pasado. Ahora, ese muelle junto al Muelle Nº 9 serán modernizados por una empresa privada que establecerá áreas de entretenimiento que usarán quienes lleguen en yates y megayates. Las personas que residen en Puerta de Tierra y que viven a unos minutos de los Muelles 9 y 10 están luchando para evitar la gentrificación y los desplazamientos en su comunidad. La gentrificación ocurre cuando los procesos de renovación y revitalización urbana provocan la sustitución poblacional de las personas de escasos recursos económicos por un nuevo grupo de residentes con mayor poder adquisitivo. A paso del proyecto para yates en Puerta de Tierra, el área que ahora sirve como estacionamiento del Departamento de Hacienda sería la sede de un Hard Rock Hotel and Casino. Mientras, los Muelles 6, 7 y 8 de Bahía Urbana se transformarán en una especie de parque temático con nuevos comercios. Oferta de comida auténticamente chinchorrera, arte callejero, una playa urbana, un bosque urbano y hasta islas flotantes en una zona identificada por el gobierno federal como inundable. ¿Cuán factibles son estas alteraciones a estos ecosistemas costeros sabiendo de los frecuentes eventos de marejadas ciclónicas, las inundaciones en el área y los poderosos ciclones que cada vez son más comunes debido a la crisis climática actual? No hay duda de que estas transformaciones de los Muelles traerán cambios en la economía, geografía y demografía del viejo San Juan, Puerta de Tierra y otras áreas cercanas de la capital. Actualmente, estos proyectos se encuentran en etapa de diseño y aunque el gobierno ya adjudicó los contratos de administración de Muelles a empresas privadas, residentes del viejo San Juan se oponen por el impacto que anticipan que tendrían en la isleta de San Juan.